Ok, niños. Nosotros vamos a mirar unas palabras que necesitamos saber para hoy. Vamos a mirar unas palabras que necesitamos saber para hoy. Esta es la primera palabra. Repite conmigo. La gelatina. La gelatina. Perdón. Este, este foto es de una gelatina. La gelatina es un postre, es dulce y muchas veces tiene muchos colores. Esta es la gelatina. Las gemelas. Repiten. Las gemelas. Las gemelas. Las gemelas son hermanas, entonces son niñas, son hermanas, que se ven igualitas muchas veces, pero que nacen al mismo tiempo, o sea, tienen el mismo cumpleaños. Como mis gemelos que yo tengo en la casa son Nola ni Neila, y los dos nacieron el 5 de enero. Son gemelas. El girasol. Repite, girasol. Un girasol es este tipo de flor. Es muy grande y muy bonito. La yoga. La yoga. Repite, yoga. La yoga es un tipo de ejercicio. Estas personas están haciendo el ejercicio yoga. El genio. Repite, genio. Este es una foto de un genio. Un genio es un personaje de fantasía. No existe de verdad. El gesto. Repite, gesto. El gesto es un señal que das con la mano. Esto significa, muy bien. Esto significa, hola. Este gesto enseña respeto a otra persona, a un soldado. Ahora, vamos a mirar el libro de hoy. Déjame encontrarlo. Aquí está. Este es el libro que nosotros vamos a leer hoy. Se llama G. G. Esta página tiene una imagen de gelatina. Esta página sí tiene una imagen de gelatina. Las gemelas juegan juntas en el gimnasio. Están jugando el gimnasio. Por eso tienen este uniforme bonito. Algunos niños hacen yoga en el colegio. Amigos, la palabra colegio significa escuela. Este niño está haciendo el ejercicio yoga en la escuela o en el colegio. El ángel tiene un girasol gigante. Y aquí dice, dibújalo. Ahora, ustedes pueden hacer un dibujo de un ángel que tiene un girasol gigante. Un genio mágico salió de la lámpara. Aquí está el genio mágico. Y salió de esta lámpara. Gerardo tiene mucha energía y le gusta correr. Gerardo es un nombre. Este niño se debe llamar Gerardo. Tiene mucha energía y le gusta correr. Mira que está corriendo. Los generales hacen un gesto con la mano. Aquí hay dos generales. Son soldados muy importantes. Y mira que hacen este gesto con su mano. Están saludando. He, he. Ok, amigos, ahora les toca leer tres veces el libro He, he. Y después vamos a practicar por 20 minutos. Buena suerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chau. 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 Gracias.